Hola mami, presenta esta canción como se llama? Rumba al Sur Y a quien se la vas a dedicar? A Salvador como sea Para todos los presentes Para toda la familia López Gómez presentes Festejando a Ivoncita que esta ahí al fondo nomas que le da pena Que se vengan Para todos ustedes, Rumba al Sur Se lo ves 3 1 Me voy en este tren Que va sin rumbo al Sur Y quiero que esta noche Tú me des la despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte Fueras hijo de mi vida Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino Vendí en la dirección Y vuelvo a donde estés Y así nos desvinimos aunque sea cada domingo Que me vayas a olvidar 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 Que así de tarde yo en lo habité Y el día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras también me llevaré Llegando a la estación del pueblo a los míos, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección del pueblo donde esté, ya sin montes tenemos la fuerza y a cada uno Más me valga solidar Así inventaré yo en volver El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras también me llevaré Quería ser artista, ¿no? Eres buena suerte, porque al conocerte todo cambió para mí Eres la pan sentida, la dueña de mi vida, mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada, mi vida desdichada, te lo sufrí, sufrí Como amuleto vendido al pecho, me llevo cerca el corazón Y me dañita mi escapulario, dame por siempre tu protección Y me dañita mi escapulario, dame por siempre tu protección ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sé bien marido, buscando mi destino, mi buena suerte eres tú Alas de mariposas, de bols de cuatro hojas, buena suerte es tú. Antes de tu llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrí. Con tu amuleto, vendido al pecho, te llevo cerca del corazón. Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección. Es mi buena suerte.